En otros temas, esta tarde iniciaría la sesión extraordinaria convocada por el presidente de la Cámara, José Aponte, para presentar proyectos y alivios contributivos. La compañera Silvia Gómez se encuentra en el Capitolio y nos amplía en directo. ¿Inició, Silvia, la sesión a este momento? Bueno, Jorge, la sesión autoconvocada por el presidente de la Cámara, José Aponte, empezó con tres horas de retraso. En esta sesión se suponía que se le dieran lectura a las medidas de reforma contributiva, tanto las del gobernador Aníbal Acevedo Vilá, como las propuestas por el señor Fortunio, y que luego fueran referidas a una comisión. Pero la cosa se complicó al colar, como quien dice, por debajo de la mesa una resolución, la resolución 83-23, cuyo propósito era o es aclarar que José Aponte presidirá la comisión evaluativa de los cargos criminales contra el gobernador Aníbal Acevedo Vilá. Esta resolución no estaba incluida en la convocatoria inicial, luego fue enmendada y no fue circulada, ni se permitió a la minoría debatirla. Y esto creó senda confrontación. Escuchemos algunos de los altercados durante esta sesión. ...burla a la aspiración democrática del pueblo puertorriqueño, al napoleonismo y a la cegaría del señor Aponte. En contra de todo lo que usted representa. En contra. Señor presidente. Finalmente se votó a favor de esta y las demás medidas. Esta medida quedó aprobada con 26 votos. La minoría inmediatamente, tanto del Partido Popular Democrático como del Partido Independentista puertorriqueño, clamaron por igualdad en el proceso, en el sentido de que no se les permitió debatir y que se violaron las normas parlamentarias. Y ambos, portavoces del Partido Independentista puertorriqueño y del Partido Popular Democrático, llamaron lo ocurrido y las actuaciones del presidente José Aponte como las tiraron de bochornosas. Vamos a escuchar las declaraciones del representante Víctor García San Inocencio, portavoz del Partido Independentista puertorriqueño. Quienquiera que haya cometido el error de darle el beneficio de la duda en alguna ocasión, lo vio manifestarse ahí a plenitud, a cuerpo entero, como un tirano, no como alguien que merece representar a un solo puertorriqueño. Explíqueme por qué entiende usted que se abolió el parlamentario. Bueno, en primer lugar no permitió ningún planteamiento de la minoría. No permitió ni la discusión ni el debate de las medidas. Enmendaron la convocatoria a los locos, lo menos que mandataba eso el otro día de sesión. Circularon dos medidas, una de ellas sí, la otra ni siquiera la circularon. Se violaron todas las reglas imaginables. Y yo invito al pueblo de Puerto Rico a que evalúe lo que el señor Aponte le ha hecho a la Cámara de Representantes centenaria. Ambas minorías del Partido Independentista puertorriqueño y el Partido Popular Democrático adelantaron que acudirán al tribunal a impugnar todo lo ocurrido en la sesión de esta tarde. Por otro lado, el presidente de la Cámara de Representantes, José Aponte, dijo que esta tarde notificó a Ángel Sintrón la intención que tenía de incluir la medida 83-23, aclarando que él era o él sería el presidente de la Comisión Conjunta que evaluará los cargos criminales contra el gobernador y que no hubo oposición, por lo menos, del señor Ángel Sintrón. No habló personalmente con el señor Luis Fortuño. Les informó desde el Capitolio José Torres y Silvia Gómez.